Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Dot.me Y me encuentro aquí junto a Malenita Hey, R Y bueno, Malena recién acaba de comer, ¿cierto Malena? No, pues sí Y bueno, hoy les traigo chicos una noticia muy importante La cual a todos ustedes les va a interesar chicos Ya que esa noticia es sobre la actualización del día viernes Ya que se ha dicho ya por fin cuál va a ser la actualización Y a ustedes les va a gustar, bueno no sé si les va a gustar, pero bueno Vamos a estar hablando de eso Pero en este momento no olviden dejar su like, compartir, suscribanse a aquellos que no están suscritos Chicos, dejen su like Y no olviden seguirme en mis redes sociales ¿Cierto Malena? Cierto Bueno Ustedes saben chicos que no solamente hay una manera de poder este De poder saber las noticias de Dot.me Porque no solamente Betins, sino muchos más están en muchas más páginas Ya que también hay otra página de Twitter El cual está mostrando todas las actualizaciones de Dot.me ¿Vale? Y a veces lo muestra tarde Y a veces lo muestra antes, después Eso depende chicos Pero bueno Y Malena, ¿tú sabes de qué va a ser la próxima actualización? Dime No ¿No sabes? No ¿No sabes y no te imaginas? Pues, pues Algo de Halloween Supongo ¿Cómo? Algo de Halloween Algo de Halloween Claro, puede ser Pero bueno Para muchos Que han estado hablando sobre la próxima actualización Y se preguntan ¿Qué va a haber en la próxima actualización? O la actualización de Halloween Pues muy fácil chicos En la actualización de Halloween Está confirmada que va a haber este Mascotas Nuevas mascotas van a venir Eso voy a estar leyendo en unos minutos chicos Para que todos ustedes puedan ver ¿Dónde está Malena? Ah pues me perdí Bueno, me voy a transportar Con Malena, ¿vale? Malena, Malena Me voy con Malena Ahora Malena ¿Dónde está Malena? ¿Qué? Estoy aquí en el inicio No te veo Ahora sí Ahí está Malena Ahora sí Malena Ya Como decía chicos Vamos a Voy a poner a empezar En la pantalla Para que todos ustedes puedan ver Lo que es Lo nuevo que hay Y bueno La página Bueno La página que diga La página de Twitter De Adopt Me Play Adopt Me Ha publicado lo siguiente Que voy a poner en la pantalla Y dice así Lo que ha publicado Es lo que dice La próxima actualización Dice La próxima actualización Esto Adopt Me Nos está adelantando Para que podamos Ya tener cosas Para la actualización Dice La próxima actualización Será de decoración Agregando algunos muebles nuevos Y geniales Además De muchos papeles pintados Pisos Después de eso Es hora de ponerse loco Con la actualización De Halloween ¿Vale? Es la parte Acto 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 Ha publicado Esa parte Seguramente va a estar Publicando más Sobre lo que va a venir Y bueno Voy a poner En la pantalla La imagen La cual En la pantalla Como pueden ver ¿Qué es lo que sale? Sale Papel tapiz Salen Panditas ¿Qué opinas Malena? Panditas de papel tapiz Son panditas Son nubes Al lado de panditas Con fondo rosado Y estrellitas Es el papel tapiz De De Adopt Me ¿Vale? Eso vendría a ser Malena Uno de los papeles tapiz Que están colocando El Adopt Me La cual está muy bonito Sé que no lo estás viendo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No manches! ¡Malena! ¡No manches Malena! ¿Qué? ¿Tú conoces el micrófono Blue Yeti? ¿No conoces, no? No Búscalo ahora Búscalo en YouTube Búscalo en Internet Búscalo Micrófono Blue Yeti Imágenes Es que yo veo Hay una mesita Mira, mira Mira esto Aquí Hay una mesa Lo cual tiene Un micrófono Blue Yeti Tiene un micrófono de escritorio Búscalo Y mira cómo es Es un micrófono plomo Y se ve En la miniatura Que es un micrófono Blue Yeti ¡Hala! ¡Qué guapo! Ese chico Me ha gustado Ese micrófono Está guapísimo El micrófono Mira, Marina Mírale Mírale en YouTube A ver Voy, voy Mejor, mira Te paso mejor Te paso la imagen ¿Vale? Ah, pues ok Es que si no Si no le paso la imagen Marina va a estar más perdida A ver No, pues sí Mira, Marina Ahí está la imagen Mira, mira Mira al lado del Del ordenador Al micrófono Ala Y también Mira que hay un unicornio Que está bailando Ese era un micrófono No creo que si tú crees Dime ¿Será un unicornio de verdad? ¿O será un Un este Una ¿Cómo se dice? Un peluche Un oso O una decoración Una decoración Pues es una decoración ¿No? Sí Pero bueno chicos A raíz de esto Hay mucho más Que ustedes Tienen Que ver Chicos Por ejemplo A ver ¿Qué más? A raíz de esta publicación Ha habido muchas preguntas Que están haciendo A Dodmi Una de las preguntas En la cual A Dodmi está respondiendo Sería este Le preguntan Si va a haber Si van a poner huevos En la siguiente actualización Que es este viernes Y dice Agregar nuevas mascotas Lleva tiempo Y más trabajo Los huevos de la selva Solo se agregaron Hace cinco semanas Queremos darle a todos La oportunidad De obtener Todas las mascotas Que quieran La actualización De Halloween Incluirá Nuevas mascotas Pero deben Esperar un tiempo Entre huevos Definitivamente Más de cinco semanas Que significa Que la siguiente actualización No va a venir Este viernes Pero de Halloween Va a traer mascotas Luego le están preguntando Dice así Ok Lo siento Si sonaba grosero No era mi intención Tal vez estoy un poco Emocionado Por los huevos De granja Y dice así Le responde Todo está bien Solo quería explicar Estamos agregando Algunas mascotas Nuevas Como parte De la actualización De Halloween Todos Todas Son espeluznantes Escuchen Todas las mascotas Que están agregando Son espeluznantes Para la actualización De Halloween Pero una de ellas Es nueva Diferente Y especial Van a agregar Mascotas Espeluznantes Y van a agregar Una mascota Diferente Una mascota Nueva Diferente En Adopt Me Una Muy diferente Marina ¿Qué opinas? Hola Está muy Pula Actualización Arre Otra respuesta Adopt Me Dice No hay planes Actuales Para volver A agregar Eso Solo cambia A ver ¿Qué pregunta es esta? Espérate Dice El cañón de caramelos Estará en Halloween Ah El cañón de caramelos Y dice No hay planes Actuales Para volver A agregar Eso Eso puede cambiar Pero por el momento No ¿Había un cañón de caramelo Malena? Sí Bueno Eso es una respuesta Que sobre todo Sobre un cañón de caramelo Díganme en los comentarios No van a agregarlo Porque no tienen planes Ahora de agregar Ese cañón de caramelos Pero tenemos más respuestas Adopt Me A ver ¿Qué más han preguntado? Han preguntado En América Halloween comienza el 1 de octubre Tarde Y le responden 31 días de truco O trato Llamado a las puertas Para obtener dulces gratis Ah O sea que van a poner El típico Llamar a las puertas Para poder obtener Este Dulces Como creo que el año pasado También fue igual creo ¿Quiénes vivieron chicos? Díganme en los comentarios ¿Quiénes vivieron Estas épocas En Adopt Me? Porque van a volver A colocar Ese coso de De ir a las casas Pedir dulces Truco Y poder conseguir caramelos Una de las cosas Que están confirmando Es que no van a volver A poner el cañón de caramelos Yo no conozco Ese cañón de caramelos Porque la verdad Ese no es Yo empecé a jugar Recién en junio De este año Y bueno Díganme ustedes ¿Qué opinan De lo que se está viniendo chicos? Mañana seguramente Van a colocar más Este Van a colocar más Este Más imágenes Que las cuales voy a traer Son las decoraciones Que están viniendo A Adopt Me Muchas decoraciones La cual están muy bonitas Papel tapiz Pero como dije Esta actualización Va a ser De muebles Decoraciones Que a ustedes Le va a gustar Este viernes Van a hacer decoraciones Para que ustedes Ya vayan Adecuando su casa Para eso ¿Vale? O que vayan Sabiendo como Poder adornar ¿Vale chicos? ¿Vale mañana? Así que Después de este viernes El próximo recién Va a ser Aparentemente No estoy Confirmándolo Aparentemente Va a ser La actualización De Halloween Lo cual van a tener Nuevas mascotas Mascotas espeluznantes Y una mascota especial Como decía Ahí en este En el En el tweet De Adopt Me ¿Vale? Así que chicos Después de esto Me voy despidiendo Junto a Malenita Adiós Espero les haya gustado Chicos Esta información De último momento No olviden dejar su like Compartir Suscríbanse Que voy a tratar De traer toda la información Lo más antes posible Para que ustedes puedan Este Estar informados Me despido Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chicos Me despido Junto a Malena nuevamente Adiós 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 Y vean Mi último video Chicos Que mostré El lugar secreto Mira los perros Están ladrando Malena Antes que terminen Ladrar Mi último video De el lugar secreto En En La tienda De pociones Nos vemos chicos Chau chau